Contigo hay algunos que hacen las piernas, que tienen respuestas de cruza, no puedo conocer en la punta, este sacado está impecable, creo que es el canto de salir del 12x12, en relación a la vez de todas formas, impecable, el exterior es de arriba, bueno, no sé si, salió, tiene un sueldo de respuestas.